Muy buenos días. Hoy te invito a recobrar la luz que fluye dentro de tus altas frecuencias. En el silencio de tus células. Todas aquellas que hoy están dispuestas a despertar. Visualiza una hermosa esfera. Esta esfera tiene un universo dentro de esta. Y podemos observar el cosmos. Somos los manantiales de estrellas. En donde el tiempo avanza y se detiene. O simplemente podemos sentir que es inexistente. Tras esa visión de esa esfera podemos reconocer el silencio de nuestras células. Y hoy. Estamos permitiendo. Que las altas frecuencias de Dios. Se sumerjan en estas. Puedes tomar una respiración profunda. Mientras que visualizas tu esfera. Y puedes percibir que unos pies descalzos. Van caminando hacia esta. Esos pies son tus pies. Y vas confiando en esos pasos. Observas tus pies. Tu pie derecho. Tu pie izquierdo. Vas caminando. Hacia ese espacio. Y te das cuenta. Que todo el camino está lleno de letras de oro. Por la que te vas adentrando. Esta receta mágica nos invita. A reconocer. El tesoro de tesoros. Nuestra sangre de oro. Caminamos de nuestros pasos. Hacia nuestra sangre de oro. Hacia ese linaje original. De donde pertenecemos. Hacia las altas frecuencias de Dios. Podemos reencontrarnos con esta gran disposición. Y disfrutar. Del paisaje cósmico que se nos está presentando. En nuestro sentir. Confiemos. En lo que simplemente se manifieste. Las sensaciones. Y desde allí. Nos damos la oportunidad de instalar. Un hermoso manantial. Un hermoso manantial. De aguas frescas. Recuerda las aguas frescas. Y siente. La gratitud. En mis pasos. Se está instalando la gratitud. Y desde la más profunda gratitud. Desde la alta frecuencia de Dios. Desde la alta frecuencia de Dios. En esa hermosa. En esa hermosa esfera. Que representa. Mis células. Aquellas. Aquellas. Que están dormidas. Aquellas. Que hoy despiertan. Y hoy me acompaña. En este viaje. El arcángel. Anael. Permitiendo que todos. La luz se vista de rosa. Incluyendo su aroma. Permitiendo que hoy. Pueda navegar. En mi espacio. Recuperando. Mi fuerza y mi decisión. Ese manantial. Ese manantial. Tiene la fuerza. De un torrente aguacero. Tiene la fuerza. De aguas caudalosas. Que llevan. A su paso. Con fuerza. Grandes rocas. Y hoy. Vamos a derrumbar. La ausencia. Todo lo que dentro de nuestra mente. Representa la ausencia. Ausencia de Dios. Ausencia de Padre. Ausencia de Madre. Ausencia de Pareja. Ausencia hasta de nosotros mismos. Ausencia. Ausencia. Estas aguas. Están barriendo con todo lo que representa la ausencia. 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 Limpiando nuestro sistema circulatorio. Ausencia. 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 Vamos a permitir que estas altas frecuencias. Las ausencias barran con mucha fuerza las ausencias y en este inmenso y maravilloso barrido voy a reconocer. Estoy renunciando total y completamente a la ausencia. Renuncio al espejismo de la ausencia. Renuncio al espejismo de la ausencia. Aquellos creados por vacíos uterinos. Aquellos que mi madre pudo sentir en gestación. Que a la vez mi padre pudo sentir en su gestación. Que a la vez mi madre pudo haber sentido en su gestación. A medida en que la ausencia de cada uno fue más alta. En mi lugar he estado tomando tantas y tantas experiencias ausentes que tan solo me han dejado vacíos. Hoy permito que los manantiales de los cielos torrencialmente barran con la ausencia. Y pueda darme el inmenso regalo de sentir como esas alas rosas. Me rescatan. Y me unen hacia una alta frecuencia. Donde tan solo se instala la presencia. La presencia. Tan solo la presencia. Tan solo la presencia. En este día. Estoy bendiciendo. La presencia de Dios en mi vida. La presencia divina en mi vida. La presencia. La presencia del amor en mi vida. La presencia de mi vida. La presencia de mi vida. La presencia de la activación consciente en mi vida. Estoy bendiciendo la presencia. La presencia. La presencia en alta frecuencia. La presencia que está guiando en mi existir este paso perfecto. Hoy con mis ojos. Observo al mundo con presencia. Bendigo la presencia. Bendigo la presencia del mundo. Bendigo mi presencia. Y si queda algo. Que me retenga. A la ausencia. Hoy recupero las fuerzas. porque el arcángel Miguel derroca todo lo que está retenido ante la alta frecuencia de Dios dejan de existir los espantos y tan solo se muestra el amor el amor que fluye el amor que intercede el amor que concilia el amor que es perfecto hoy bendigo mi presencia y se despejan los espejismos hoy bendigo mi presencia y bendigo tu presencia bendigo la presencia de Dios en nuestras vidas en nuestros mundos bendigo la presencia muy buenos días bendigo la presencia de Dios bendigo la presencia de Dios bendigo la presencia de Dios